Desde tempranas horas de la mañana nuevamente se cerró el paso por la carrera 21 que comunica la Circunvalar con la calle 71 aledaña al Club Infantas, la cual se había habilitado temporalmente el mes de septiembre. En esta oportunidad el cierre obedece a trabajos de finalización para que la vía quede en las condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos y peatones. Nos encontramos en la carrera 21 entre avenida Circunvalar y calle 71, el famoso hueco del Club Infantas. Para decirle a la comunidad que a partir del miércoles hasta el sábado 7 tendremos cerrada esta vía para mejoramiento de la carpeta asfáltica. Vamos a levantar el pavimento existente y lo vamos a reponer con una carpeta asfáltica nueva. Oscar Contreras, secretario de Infraestructura, hizo un llamado a la comunidad a tener paciencia mientras se realizan dichos arreglos. Queremos pedirle a la comunidad de Barranca Bermeja, a toda la comunidad y en especial comuna 2 y 3, que tengan un poco de paciencia, no son sino cuatro días, que vamos a tener este compromiso con ustedes. Luego de haber terminado el muro de contención para estabilizar el terreno en el que había un enorme hueco, ahora llegó el momento de terminar esta obra con la reposición de 200 metros cuadrados de pavimento.